Música Que bonita paloma azul Que con sus alas Transita por donde quieras Que bonita paloma azul No se queda con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Que bonito cantan Los milgueros en la sierra Pero más bonito cantan En tiempos de primavera Música Que bonita paloma azul Música Se lleva con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Música Música Que bonito cantan Música Los milgueros en la sierra Música Pero más bonito cantan En tiempos de primavera Música Que bonita paloma azul Música Música No se lleva con cualquiera Música Abre sus alas Música Para el dueño de su amor Música 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 Música